No preguntarte me salva. Pedro Salinas No preguntarte me salva. Si llegase a preguntar, antes de decir tu nada, qué claro estaría todo, todo que he acabado ya. Sería cambiar tus brazos, tus auroras, indecisas, de hacia quién. Sería cambiar la duda, dónde vives, dónde vivo, como en un gran mundo a oscuras, por una moneda fría y clara, lo que es verdad. Te marcharías, entonces. Donde está tu cuerpo ahora, vacilante, todo trémulo de besarme o no, estaría la certidumbre, tu ausencia sin labios. Y donde está, ahora la angustia, el tormento, cielos negros, estrellados, de puede ser, de quizás, no habría más que ella sola, mi única amante ya siempre, y yo a tu lado, sin ti, yo solo con la verdad.